¡Vamos a la Visión Caralhalla! Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Saludos, ¿eh? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, estoy muy contento a este rally, es un lugar increíble, hay gente increíble y estoy muy contento a este rally. Son gente maravillosa, un glutómetro espectacular, eso se merece otro aplauso, venga, para animarle, que se venga arriba, otro aplauso, venga, vamos, vamos. ¡Vamos para Crecid Paul Lígar! Vamos por parte. Recibimos sobre nuestra rampa el mismo señor Don Ramón Miranda, y esto viene después de venir a Canarias y con otra amiga Don Javier Sán. ¡Gracias!